Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video de 1004 y gente ya queda poco tiempo para regresar a los directos y a los videos más seguidos de este juego Y también comentarles muchas cosas que han ocurrido en estas dos semanas, gente, así que paciencia Pero no podía dejar pasar este parche, amigos, así que un resumen, así nada más por lo que he visto aquí en la nota Y pues nada, disfrutar el juego porque la verdad está bastante, bastante bien lo que han metido Algunas cosas, una que otra, igual lo comentaré en directo ya el día sábado seguramente Pero bueno, no está nada mal Se ha agregado nuevo equipo al juego, amigos, así es Tenemos dos casillas adicionales en las cuales vamos a poder poner, pues, en este caso un arma adicional Y en el otro caso sería un accesorio adicional, ¿no? En el caso de los guerreros tenemos la daga El hechicero tiene este ventilador, bueno, ventilador lo pone en la traducción, será como un abanico o algo así Este, la taoísta tiene un batidor de moscas, madre mía la traducción, espero que esté bien, ¿eh? El, ¿cómo se llama? Este lancero tiene hasta, arma de hasta de mano, ¿ok? Y la arbalista tiene un carcaj, ¿sí? Básicamente Este, ese es con respecto al arma secundaria, ¿sí, amigos? Se agregarán armas secundarias específicas de la clase y accesorios en general, ¿no? El arma secundaria se puede fabricar en la pestaña de fabricación utilizando el material de fabricación Este, especial conocido como garra de dragón, ¿sí, amigos? Y los accesorios, de la misma manera en la pestaña de fabricación con el objeto ojo de dragón Ustedes saben que para fabricar nuestro equipo anterior a esta actualización necesitábamos la piel, en este caso, ¿no? La piel, el cuerno, la escama, pues han agregado lo que es ojo de dragón y garra de dragón, ¿sí, amigos? Bueno, eso es con respecto al arma secundaria, ¿sí, amigos? Vamos con lo que es este... Bueno, los accesorios no lo marca, la verdad Pero bueno, vamos a entrar aquí a lo que es el tema de fabricación Vamos acá Y tenemos que el apartado lo han cambiado Si, amigos, pone aquí en la pestaña arma y arma secundaria En este caso tenemos la ballesta Y acá abajo tenemos el carcaj doble, ¿no? De igual manera, siempre uno es de aumento de daño de ataque, en este caso normal y a monstruos Y en el segundo tenemos, pues, este aumento de ataque de daño normal y precisión, ¿no, amigos? Tenemos dos tipos Y anillo y arete se lo han puesto en otra casilla Y esto es lo nuevo, ¿sí, amigos? Los aretes o los pendientes, como quieran llamarlos Tenemos dos de igual manera Reducción de daño de ataque normal recibido Reducción de daño monstruos Y el siguiente sería Reducción de daño de ataque normal recibido Y el otro es de aumento de éxito de debilitación Madre mía, me confundo, perdón, amigos Y, pues, nada, está bastante bien lo que han agregado Era normal, esto está en la versión coreana también del juego Así que, pues, nada, ¿no, amigos? Yo intentaré crear de igual manera estos dos De hecho, creo que puedo crear Puedo crear uno de estos, aunque sea, ¿sí, amigos? Voy a crear uno de estos Y en Carcaj también creo que puedo crear ya No, me estaría faltando, claro, el último objeto Que no he hecho la misión para sacar el último objeto Que son misiones que ahorita le vamos a comentar, ¿sí, amigos? De hecho, lo marcan aquí ¿Sí, gente? Este, se agregarán seis nuevas misiones Para que los jugadores obtengan garra y ojo de dragón Para crear equipo nuevo Este, a partir de los valles ocultos ¿Sí, amigos? Vamos aquí a la cuestión esta de misiones ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está misiones? Vamos acá Vamos a lo que es valles ocultos Y yo he pedido dos ya En la cuestión de valles ocultos y bichón P4, ¿sí, amigos? Todos son en P4 Tenemos dos Dos misiones, ¿no? Uno, el ojo de dragón y el otro es la garra de dragón Si, a mí, yo ya tengo pedidas ya listas para ir a hacerlas ¿Sí, gente? Aunque la cosa no está tan buena, digamos, por aquí Pero yo sé que la voy a poder hacer En valles serpientes también he pedido las dos Así que esto está perfecto, amigos Tenemos ya uno, dos, tres, cuatro piezas de estas Para crear, pues, yo que sé, aunque sea la tier 2 al menos, ¿no? Y, obviamente, en valles luna sangrienta También tenemos dos adicionales De hecho, estas de acá dan muchísimo abajo Porque son cinco Y, si no me equivoco, cinco, ¿no? Cinco de cada una dan Pero, bueno, ahí no puedo ir Así que, gente, tenemos dos misiones al menos Pues, por ahora, ¿no? Dos misiones en cada una Que es serpiente Y bichón, amigos ¿Sí? Bueno, eso es con respecto a las... Este... Nuevo equipamiento que han agregado Así que no está nada mal Voy a pedir esta recompensa Y listo Mientras voy minando acá Les voy comentando la actualización Santuario Aydra, amigos Uy, con el Aydra, gente Es que con el Aydra yo creo que voy a tener que hacer un video adicional Voy a tratar de estudiarme bien la página de Aydra en especial Esto es un resumen Septaria Vamos Han agregado acá una cuestión en conquista, amigos Que es el santuario de Aydra, ¿sí? Y han agregado ese objeto que ven ahí Si no me equivoco es septaria Material clave necesario para refinar el Aydra O sea, la moneda Aydra Si tenemos dos monedas ahora El Draco y el Aydra Se podrá obtener desbloqueando Y mejorando la conquista del santuario de Aydra O sea, lo que ven aquí en pantalla Sí, esto de acá La cantidad de septaria obtenida a través del santuario de Aydra Aumentará según el nivel de etapa alcanzado de la conquista Yo lo tengo fase 1 Septaria solo se puede reclamar una vez al día del santuario Y las recompensas diarias de septaria Se reiniciará cada día a las 00 horas UTC más 8 La septaria debe reclamarse todos los días de forma manual Ya que la septaria no reclamada Ya no estará disponible tras el reinicio Sí, amigos, sí que traten de pillarlo como sea Así que vamos a darle acá y listo Una septaria más De hecho, de estos tengo creo que como dos Bueno, lo que pasa Que tenemos que hacer esto, amigos Completar este paradero de piedra críptica 1 Sí, amigos, tengo que hacer seguro Es una petición o algo por el estilo Sí, es una petición efectivamente Así que me imagino que debe de estar por ahí Vamos a ver la petición Igual la hacemos en directo, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Vamos a ir por acá Petición, petición Algo de cripta era, ¿no? Madre mía Bueno, debe de estar por ahí, ¿eh? Montaña de luna sangrienta, no creo Vale, deserto de fantasía Debe de estar por ahí La vamos a buscar seguramente en cualquier momento Oh, miren, la pestaña de misterios Lo habían pasado acá No había dado cuenta de esto Bueno, la cuestión es que tenemos que hacer esa misión Para poder, pues, subirlo de nivel La conquista del santuario de Aira Y así ir avanzando, ¿no? Bueno, eso es con respecto a esto de la conquista de Aira, amigos Vamos a pasar al tema de invocación de jefes Esto está interesante porque De igual manera lo tenemos que ver en directo Acá no voy a poder mostrar seguramente Se puede crear y usar un nuevo elemento Distintivo abandonado Para convocar a un nuevo monstruo jefe La insignia abandona Se puede fabricar usando el fragmento abandonado Y piedra de alma purificada Fragmento de abandonado Se puede obtener a través de las gotas A través de gotas al derrotar monstruos Vale, ya entendí eso No me ha salido, ¿eh? Este, la piedra de alma purificada Se puede obtener al abrir la caja de tesoro espiritual La caja de piedra de mejora La caja de tesoro O a través de los cofres de tesoro Que caen de los jefes invocados Vale, perfecto Eso sí creo que lo he visto en el inventario, amigos Si no me equivoco Mire, yo tengo dos, ¿eh? Tengo dos moneditas de estas Bueno, dos septarias Y la piedra esa que está mencionando acá El... ¿Cómo se llama? La nota Es esto de acá Piedra de alma purificada De hecho, puedo vender una Me ha salido para venta Este, cada insignia abandonada Tiene una ubicación Este... De invocación designada Que convoca a diferentes monstruos jefes Los jugadores deben obtener Los jugadores pueden obtener Garre de dragón y ojo Al derrotar a los monstruos jefes Esto está muy bien, la verdad, ¿eh? Está perfecto, amigos Ahora, ¿dónde invocarlos? Bueno, vamos a ver Ya será más adelante Para ir explorando y tal Pero gracias a esas cositas Podemos obtener esos nuevos materiales Para crear esos nuevos equipos Siguiente Nueva área Y nuevo NPC, amigos Este... Se agregará la nueva área Santuario de Aydra Que... Este... ¿Dónde se pueden invocar Los monstruos especiales? Ahí está, amigos Ya lo veremos en directo Así que, gente Pues por el momento Podemos invocarlos Y ya está Seguramente el día sábado Vamos a buscar ese tema A ver si puedo invocar también Porque es que La verdad He estado muy AFK Farmeando experiencia Y no me he centrado en ver Todo este tema de la nota, amigos Pero bueno No está nada mal también Artesanía La caja de espectromita Y la piedra de alma purificada Se podrán fabricar, amigos Así que eso está perfecto Miren, gente La piedra Esta de acá Pero la azul Ojo, eh Muy bien Perfecto, amigos De momento eso está bien Pero bueno De momento tenemos ese En material de... ¿Cómo se llama? El artesano de dragón azul, ¿sí? Las armas secundarias Y los arretes Recién agregados Se podrán fabricar La insignia de renegados Se volverá fabricable ¿Sí, amigos? Así que nada, gente Es un poquito la nota, ¿no, amigos? Ya lo iremos viendo poco a poco Este... Se agregará Un nuevo espíritu épico, amigos Así que vamos a ir Para la parte de espíritus Nuevo espíritu épico Por acá, gente A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Tenemos a este señor Que se llama Valiente Brutal Koiga ¿Qué es? Pues aumento de daño De ataque a monstruos Reducción de daño De ataque a monstruos Este es perfecto Para experiencia, me imagino Reducción de todo el daño 10% Y efectivamente Tiene el buff De la experiencia Experiencia de cacería 15 Probabilidad de obtención De suerte Ojo, esto está bastante bien Y recolección de energía Nada mal, amigos Para experiencia, gente Para aliviar Tras derrotar un enemigo Sube el crítico en 2 Y el ataque físico en 2 Y el ataque mágico en 2 Durante 30 segundos 50 acumulables Buenísimo Esperemos que me salga El día sábado Con la apertura Que voy a hacer La verdad estaría bastante bien Que me salga algo así ¿No? Un espíritu nuevo Imagínense, ¿no? Que brutal sería Pero bueno Vamos a ver Todo sería cuestión de la suerte, gente Todo sería cuestión de la suerte Sistema de verificación Captcha, amigos Por fin ¿No? Pero bueno Dicen que he estado viendo por allá En el Discord En el Facebook Esto no funciona, gente O sea La verdad es un A ver No es que no funciona Sino es que tranquilamente El dueño del bot Puede agarrar Y pasar la verificación Este Captcha A esta Y ya está O sea, vuelven a entrar los bots Y listo De hecho me daría un paseo Por el bichón P1 Para que vean Que después del Captcha Los bots siguen ahí, amigos Vamos a ir a una zona Mira, vamos No vamos a ir tan Tan a tope Vamos a ir por acá por lo menos Igual ya no hay, ¿eh? Uh Mina vacía ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué está vacío acá? Veo aquí a alguien raro, ¿eh? Pues gente ¿Qué ha pasado? Ah Es que ha habido una actualización Es que yo estoy grabando el video Luego que ha habido una actualización Hace poquito a poquito Entonces Claro Ahorita Los bots no están Pero No sé Hay gente que dice que sí están los bots Hay otros que no Pero bueno Vamos a esperar A ver De pronto mañana Si esto sigue petadísimo Es porque no sirvió de nada Pero En teoría debería de servir Pues nada Una verificación Captcha Que hice acá Fecha de implementación Luego de la actualización Los primeros Los jugadores Primero deben de verificarse A través de Captcha Antes de iniciar sesión en el juego Si la verificación falla Tres veces Los jugadores deben esperar Treinta minutos Para volver a intentarlo Uh Está jodido de gente Y bueno amigos Para finalizar Corrección y errores Cambios en el menú De Aider Refinería Se ha cambiado el menú NFT Y la interfaz de acceso Se ha cambiado el menú Crear Sellar carácteres Del NFT Se solucionó el problema Por el que la dirección De personaje De Vadir No coincidía Con el control Del jugador De antrebatalla Se ha cambiado la descripción Del misterio Blockchain Nefarious Se ha cambiado la descripción De las cajas De acero oscuro En vuelta rara épica El número de pergaminos De identificación Obtenido Diferentes grados De cajas selladas Ha cambiado Se ha ajustado La posibilidad De que las cajas selladas Actualicen A una caja sellada De mayor calidad Al abrirlas Pues nada mal amigos Y con el tema De Draco Updates Este refinería Aidera ¿No? Aidera es una versión Refinada de Draco Que se puede producir Combinando Draco Y se aplicaría A través del nuevo menú Refinería Voy a ver eso Disponible con la actualización De mantenimiento programado Vale El sistema de refinería Aidera estará disponible En Mir 4 En el menú X Draco Vale Aidera Se refina Utilizando 20 Dracos Como material base Amigos Junto con la cantidad Específica De Draco Y septaria Requerida Como tarifa De refinación El costo variable De la tarifa De refinación Calculada a través De la etapa Metamórfica Determinará La cantidad De septaria Y dracos Necesarios Para refinar Un AIDRA Madre mía La etapa Metamórfica Se actualizará Todos los días A las 00 horas UTC Más 8 Obtenga más información Bueno esa es la pestaña Amigos se la dejo En el comentario fijado No hay límite En la cantidad De AIDRA Que se puede refinar Ok O sea amigos Puede ser ilimitado eso AIDRA refinado No se puede volver A convertir en Draco Así que ojo con eso Los resultados De AIDRA refinado Con éxito Se enviarán Al buzón del juego Amigos Así que eso está Brutal Vamos a entrar una vez acá Vamos a ver el tema X Draco NFT No No es NFT Draco Fundir Draco Y acá está amigos Tenemos la pantallita de AIDRA Entonces vamos para acá Y aquí lo tenemos gente Uy Ojo con esto 22 Dracos 3 hectáreas Un AIDRA Uy amigos Si saben lo que conseguí 22 Yo tengo uno Ojo con esto Yo tengo uno Mañana tengo tres Pero tengo un Draco Amigos Te necesito 21 Dracos Y para sacar 21 Dracos Ahorita está costando El Draco 427.000 Un Draco Así que gente Esto está Esto está brutal Amigos yo creo que No sé si este es el final Del Hombre Araña O me refiero a los bots Pero Esperemos que sí La verdad A mí como que un poco Me da igual Este sistema que pongan Porque Al final de cuentas Lo que uso para El tema de recursos Aceroscuros Para mi personaje Ya está Pero bueno Para la gente que le interesa esto No sé Déjenme sus opiniones En los comentarios Que quiero aprender también Así que amigos Nada Dejenme los comentarios Si el tema del captcha Va a funcionar Contra los bots Si el tema del hydra Les parece bien o mal Y nada gente Yo estaré encantadísimo De poder responderles Y ya nos veremos El día sábado Con un directito De bienvenida de nuevo A los directos gente Porque es que ya Dos semanitas ahí Off Ha sido bastante intenso Amigos pues nada Un abrazo para todos Disfruten el juego Dejar un pedazo de like Si te ha gustado el video Suscribirte al canal Y nos vemos En un próximo video amigos Hasta luego Hasta luego